La Liga Deportiva Alajuelense podría despojar esta noche al Deportivo Zaprisa y asumir el segundo lugar del invierno. Los manudos escalarían a la segunda casilla del campeonato si este jueves sacan tres puntos contra Punta Arenas e igualarían al Herediano en la cima con un partido más. Alajuelense adelantó la fecha de este fin de semana para enfocarse en el juego del próximo 22 de octubre ante la América. En la Liga no creen que si esta noche llueve en el Alejandro Morena Soto les afecte el accionar del equipo. Yo creo que no, últimamente en las noches hemos estado jugando con lluvia o con la cancha mojada y ya hemos estado bastante acostumbrados. Yo creo que la factura sí le podría pasar a ellos ya que la cancha acá se pone muy rápida. Los porteños por su parte se meterían en la zona de clasificación si consiguen una victoria ante los roquinegros. Bueno, es una salida muy difícil. Vamos a jugar contra uno de los equipos grandes de Costa Rica, pero vamos a plantear el esquema de juego para ver con quiénes salimos jugando y con quiénes vamos a hacer un estilo de juego diferente. Punta Arenas venció a la Liga 2 a 1 en la primera vuelta del torneo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!